Hola, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Alejandra de Vitralissima. Hoy les traigo un proyecto muy chévere. Vamos a reciclar botellas. Les voy a enseñar diferentes formas para decorarlas. Los invito a ver los materiales. Bueno, lo primero que debemos tener es una botella. Si tomamos vino en casa, entonces no vamos a botar las botellas, sino que las vamos a guardar. O, si no tenemos botellitas, podemos utilizar también frasquitos donde viene la mermelada. Yo perforé la botella. Me gusta siempre ponerle lucecitas a la gran mayoría de las botellas. Así como tenemos esta aquí, que tiene lucecitas LED, que son como estas, que funcionan con pilita. Entonces, los invito a que visiten mi canal de YouTube. Ahí pueden ver la forma en la que perforo las botellas. Recuerden que estamos como vitralísima. Entonces, hacemos la perforación de la botella. La vamos a lavar muy bien para quitarle toda la suciedad que queda dentro de la botella y vamos a empezar a decorarla. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Vamos a utilizar todo lo que son encajes, rafia, guata, bueno, todas esas cosas nos sirven para esto. Y ya aquí, bueno, podemos dejar volar la imaginación. Ya ustedes hacen la decoración como ustedes prefieran o basándose en cómo tengan ustedes decorado su hogar. Entonces, yo aquí voy a poner unos encajecitos. Esto lo vamos a pegar con silicona. Entonces, bueno, vamos a ubicar la parte de atrás de la botella, donde está el hoyito. Y ahí vamos a empezar a pegar las uniones del encaje. Entonces, aplicamos silicona. Y pegamos con mucho cuidado de no quemarnos, porque pues esto tiene muchos hoyitos. Entonces, ponemos y a toquecitos vamos pegando sobre la botella. Vamos a darle toda la vuelta. Y vamos a pegar nuevamente al otro lado. Estas uniones, si ustedes quieren, las pueden dejar en la parte de adelante. Y bueno, con algún tipo de decoración la pueden tapar. Pero yo prefiero dejarla en la parte de atrás. Vamos a pegar a toquecitos. Listo, ahí quedó pegado. Y con una tijerita vamos a recortar el exceso. Listo, ahí quedó. Debemos tener en cuenta de no tapar el huequito por donde vamos a introducir la extensión. Podemos utilizar, si quieren, extensión LED, como les digo. O si quieren, pueden poner extensión navideña. Solo tienen que tener claro el tamaño del hueco, porque pues esta extensión es súper delgadita. Con un huequito mínimo la podemos introducir. Pero si van a utilizar la extensión navideña, los bombillitos son más grandes. Entonces, el hoyito debe ir obviamente más grande. Bueno, aquí seguimos con la decoración. Vamos a ponerle de esta guatica por aquí, por la parte de encima. Entonces, lo mismo. Aplicamos silicona. Y ponemos sobre la botella. Hay muchísimas formas en las que podemos decorar y hay bastante variedad de encajes para que ustedes decidan cómo quieren hacerlo. Nuevamente silicona. Y volvemos a pegar. Lo vamos a jalar un poquito. Jalamos para que nos quede bien tensa y nos va a quedar suelta. Igualmente volvemos a cortar. Listo. Aquí ya vamos. Entonces, ponemos otro encajecito en la parte de arriba o podemos ponerlo aquí en el centro. Me parece que en el centro queda lindo, entonces vamos a ponerlo ahí. Es importante que las botellas no las botemos todos o la mayoría de gente lo que hace es tomar el vino o los juguitos que vienen en botella de vidrio y a la basura. Tenemos que pensar en el planeta, ayudarlo y esta es una idea hermosa para hacer eso. Decoramos nuestro hogar de una forma muy bonita y adicional a eso estamos contribuyendo con el planeta. Recuerden siempre halar un poquito para que nos quede bien estiradito el encaje. Este ya podemos dejarlo así si queremos y voy a ponerle ya por último un encajecito acá en la parte de arriba. O podemos utilizar de esta cuerdita para hacerle un enredito así como tenemos aquí este, esto es rafia. Podemos utilizar rafia o podemos utilizar de esta cuerdita. Entonces hagámoslo de esa manera, vamos a poner igual por la parte de atrás, siempre tratando de que todas las uniones nos queden en el mismo lado, que no nos van a quedar unas adelante, otras atrás porque no nos va a quedar bonito. Presionamos y empezamos a enrollar. Enrollamos de forma que nos quede todo unido, vamos girando la botella y vamos enrollando. Si queremos podemos ponerle también florecitas, hay florecitas artificiales súper bonitas, podemos ponerle por la parte de adelante del encaje o acá arriba en la parte de la botella. Bueno, vamos a girar esto rápidamente. Ustedes ya deciden si completan la botella o solamente le dejan un pedacito. Vamos a hacerla diferente a la que tenemos aquí exhibida, entonces vamos a dejar solamente un pedazo. Bueno, entonces aquí la cortamos, aplicamos la silicona y pegamos. Como se pueden dar cuenta, es una movilidad que es muy rápida, no vamos a tomar mucho tiempo. Así que podemos hacer varias. Si quieren con un briquet pueden quemar todos estos excesos que quedan o lo dejan así rústico, que se ve súper bonito y es algo que está muy de moda las cosas vintage y esto encaja súper bien dentro de esa categoría. Bueno, he hecho esto también, otra opción que tenemos es pintar. Podemos pintarle florecitas así como estas, entonces con acrílico, si ustedes quieren, o con gesso, que es más fuertecito, marca más. Entonces tomamos gesso y vamos a hacer las florecitas. La botella tenemos que tenerla muy limpia, antes pueden limpiarla con alcohol para quitarle cualquier tipo de grasa que tenga o cualquier suciedad que tenga. Y vamos a empezar a hacer los pétalos. Si ustedes quieren, la pueden dejar ya así, que de hecho se ve muy bonita, o simplemente le hacen unas florecitas por todo el resto de la botella que nos queda sin decoración. Como ven que quedan espacios sin pintura, luego de que haya secado, empezamos a pasar nuevamente para darle toquecito y luego con pintura amarilla, como ven en esta, le hacemos un puntico en el centro y queda lista. Cuando ya esto está seco, si ustedes quieren, le pueden aplicar una basecita sellante mate, o si la quieren brillante, está perfecto. Y también otra opción que tienen es con spray para esmerilar, pueden antes esmerilar la botella para que les quede opaca y pueden hacer toda la decoración. Aquí no lo hacemos porque es un espacio cerrado y para poder esmerilar la botella necesitamos que haya flujo de aire. Y luego ya cuando tenemos toda la botella lista con la decoración que nosotros queremos, entonces vamos a empezar a introducir la extensión. Como les decía al principio, puede ser extensión de esta LED que es súper útil y la podemos poner en cualquier parte porque funciona con pilas, así como esta, esta tiene extensión LED, les voy a mostrar aquí. Y esta funciona con pilitas, son unas pilas pequeñitas y quedan súper lindas. Entonces esta es la opción, o pueden, como les digo, utilizar luces navideñas. Estas lucecitas LED vienen en color blanco como esta o vienen de colores también. Entonces introducimos toda la extensión, aquí va saliendo y metemos, así. Ya cuando hayamos introducido toda la extensión dentro de la botella, hemos finalizado con la manualidad. Espero que les haya gustado. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estamos como Vitralísima. En YouTube me encuentran como Vitralísima también. En Pinterest y en la página de Facebook también estamos como Vitralísima. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud, me pueden comunicar en el 304-341-0765 y los invito a que visiten nuestra página de internet www.vitralisimavitrales.com Los veo en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!